Yo llevo tres años corriendo karts, ya mis hermanos corrían carros más o menos antes de que yo iniciara los karts, fui el primero en iniciar karts. Ahora llevo un año corriendo carros, mi idea es ser piloto profesional y pues realmente es muy divertida esta historia de la familia. El piloto bogotano Andrés Méndez será el segundo colombiano en participar en el campeonato Jim Russell de Estados Unidos. Esta escuela ha sido semillero del automovilismo mundial y allí salieron corredores de la talla de Emerson Fittipaldi y Jenson Button. A principio de año del 2009 hice un test en Jim Russell donde logré el segundo puesto detrás de un piloto experimentado de Estados Unidos, fue realmente un gran logro. En ese test de Jim Russell fui con dos de mis hermanos y ellos también lograron una excelente posición en el test de Jim Russell. Para finales hice el Future Driver, el Future Driver fue auspiciado por Alain Magnich. Alain Magnich es un piloto experimentado que ha ganado dos veces la categoría de Le Mans, ha sido piloto de Fórmula 1 y en este test logré un cupo para correr este año. La idea de este año es correr un par de carreras para prepararme realmente para correr en forma el siguiente año en Fórmulas. En la pretemporada en Estados Unidos corrí una carrera en Florida y otra carrera en Homestead, Miami. Yo corrí contra pilotos de una gran talla como Dan Weldon, Alex Speed, piloto oficial de Tony Kart, Gary Carton, piloto oficial de CRG, Daniel Formal, que fue prácticamente campeón del Florida Winter Tour, quedó en el segundo puesto, y Jean-Pierre Roulette, que fue campeón en el Winter Tour de este año. La categoría Jim Russell es demasiado importante, es una categoría de transición, una categoría de aprendizaje, una categoría que sobre todo lo que enseña sirve para las categorías más profesionales. Bogotano Andrés Méndez comenzó con pie derecho su participación en pruebas internacionales y ahora se prepara para competir en la Florida. Estoy terminando el estudio, entonces tuve que parar un poco las carreras, aquí en Colombia solo he corrido dos carreras. Apenas termine el estudio voy a dedicarme al 100% en esto y le doy una preparación exigente en karts, aquí y afuera. Para el siguiente año, bueno, corriendo unas carreras de fórmula al final de este año, para el siguiente año encarar la fórmula futuro.